Muy bien, buenos días, queridos niños. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que todos estén muy bien, felices y contentos. Ya llegó el fin de semana. Ahora sí, nos podremos darnos un tiempito más para poder activar más. Siempre, siempre cumpliendo con sus tareas, ¿no? Ahora el día de hoy vamos a hablar sobre agrupación, ¿no? El tema de matrimonio. Agrupación. Agrupación por tamaño y por color. Por tamaño y por color. A ver, a ver, a ver, que me hace mucho ruido por ahí. ¿Ya? Muy bien. Esto es lo que vamos a hablar sobre el cielo o tamaño y por color. Ya hemos visto que hay tres clases de tamaño, ¿no? Grande, 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 mediano y pequeño, ¿no? Grande, como papá, mediano, como mamá y pequeño, como ustedes, ¿no? Muy bien, vamos a empezar. Miren acá, he traído, ¿vale? De diferentes tamaños. Miren, ¿qué tamaño es este? Miren, por ejemplo, mi corazón es grande. El corazón es grande. Mi corazón es grande. El corazón es grande. Y las flores serán pequeñas. Pequeños. También vemos que tienen diferentes colores. Corazón rojo, polo azul. Y las flores son amigas. Vamos a aprender a agrupar, así yo tengo tres cuadrados para poder así agrupar, agrupar significa revivirlos y luego le voy a hacer una puerta, ¿no? Voy a hacer una puerta y así los estoy agrupar, ¿no? Vamos a hacerlo, veis acá voy a poner el grande, todos los grandes, voy a colocar mi corazón grande, corazón rojo y grande, ¿dónde habrá otro corazón? Acá, y también es de color rojo, miren, también es de color rojo, muy bien, acá tengo otro corazoncito grande y rojo. Ahora voy a colocar aquí todos los medianos, todos los medianos, ¿cuál era medianos? Panamista, ¿no? Mi camisa y color azul, a ver, voy a colocar acá, otra, aquí, otra camisa azul, acá, ¿cuál es esta camisa azul aquí? ¡No! ¡No! ¿Dónde? ¿Acá? ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Estás atento, muy bien! Bien. Luego siguen mis flores pequeñas, ¿no? Flores arrancadas pequeñas, ¿sabes? Ahí. Acá lo voy a colocar. ¿Está bien? ¡Ay, no! ¡Muy bien! Nos tiramos abajo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos de allá. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es la última florzita. A ver, florzita naranjada. Creo que la pondré aquí. ¿La pondré aquí, Lidia? A ver, ahí la pondré. ¡Oh! ¡Muy bien! ¿La pondré acá? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien también! ¡Muy bien! Y así hemos alzado, ¿no? ¡Muy bien! Con una cuerda al grupo y nos separa, ¿no? Y nos separa. Acá tengo mis corazones rojos, que es tamaño grande, color rojo. Mis camisas también las he alzado con una cuerda, ¿no? Tamaño mediano, color azul. ¡Muy bien! Suscribo, otra cuerda, tamaño pequeño, color anaranjado. ¡Muy bien! Entonces, esa es la clave de tamaño y color. Agrupación por tamaño y color. Lo voy a sacar rapidito, rapidito, para ver otra forma de agrupación, ¿no? Vamos a ver otra forma de cómo agrupar. Voy a sacar este color, color. Y ahora sí, voy a poner agrupación por forma y color. Forma y color. Miren. Acá he traído mi puentecita con diferentes figuritas geométricas, ¿no? ¿Qué figurita será esta? Tequita. Tequita. ¿Qué figura es esta figura? ¡Tratándolo! ¡Tratándolo! ¡Retándose! ¿Qué color es? ¡Mere! 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 Muy bien, entonces lo voy a poner aquí. ¡Mere! Ya, lo voy a poner acá, esa cuerda. Ahí lo voy a colocar. A ver, seguiré sacándolo. ¡Wow! ¿Qué será esto? ¡Mere! ¡Mere! ¡Viva! ¡Mere! ¿Qué será? ¡Mere! 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 ¡Morado! ¡Muy bien, Marcelo! ¡Muy bien! ¡Memérate! ¡Memérate! ¡Morado! Voy a seguir sacando. A ver... Por aquí tengo otro que he realizado. ¿Qué será esto? ¡Criángulo! 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 ¡Nenada! 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 ¡Gracias! Voy a poner acá. A ver, ¿cuál es? ¿Qué será esto? ¡Berro! ¡Eso es colombiano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué mal se espera! ¿Qué será esto? ¿Y cuándo? ¡Berro! ¡Berro! ¡Muy bien! ¿Lo conozco? ¡Brasá! ¡Muy bien! A ver, acá tengo más. ¿Qué será esto? ¡Morario! Cuadrado, morado. ¿Qué lo cuento? Aquí. ¡Morario! Bien. A ver, Tico, Tico, ¿qué más habrá traído a mí? A ver. ¡Mirango! ¡Mirango de la llama! 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 ¡No! ¡Muy bien! ¿Lo pongo acá? ¡A ver! ¡No! ¡No! ¿Acá? ¡No! ¡No! ¿Aquí? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo otro triángulo anaranjado! ¡Muy bien! 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 ¡No! ¡No! ¡Muy bien! 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 Tengo otra cuerdita, el mismo te lo voy a colocar. Aquí ya, lo colocaré aquí. Miren, acá está más otro. Muy bien, lo voy a poner acá. Muy bien, uy, acá otro. Y uno, muy bien, azul. ¿Qué figura será esta? Corrado. No, ya, no, ya. Bueno, no, 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 no. ¿Dónde irás, Samira? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Salir? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Muy bien! Acá, mis triángulos. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡No! 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 ¡Así! ¡Sí! ¡Muy bien! Mirá, ahí. ¡Uy! Mi último círculo, ¿no? Lo pongo acá. ¡Oh! Mi círculo azul. Mi círculo azul. Muy bien. Pero no te cuentas. Tiene mil rectángulos y están agrupados por una suegra, ¿no? Mis rectángulos verdes. Acá tengo mis cuadrados morales. También están agrupados por una cuerda. Mis triángulos han agrupado de la misma manera, ¿eh? Con su cuartita. Y mis pobres círculos no están agrupados. Igualmente están clasificados. Para agruparlos tengo que hacer de su cuartita, ¿no? ¡Mío! 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 Ahora sí. Ahora sí, ya está agrupado mis círculos, ¿no? Entonces hemos aprendido forma y color, ¿no? Por forma. Forma del rectángulo. Forma del cuadrado. Forma del triángulo. Forma del círculo. Por color verde, morado, amarcado y azul. ¡Chul! ¡Muy bien! Recordando que el anterior era por tamaño y color. ¡Muy bien! El señorío lo ha hecho muy bien. Hoy día me han ayudado a armar. Ahora sí, nos quedamos en el Zoom. Así dentro de nuestras tareas de libro. Y por el internet será hasta mañana. ¡Chau! ¡Chau! ¡Todos nos venimos! ¡A ver si nos vemos! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!